Tú, que todo te haces mirar Tú, que todo te haces mirar Tú, que hay cosas que tú estás en pie Y cuando solo te expreses me está dando pero ahora ¿Cómo dices? Si una vez quise que te amaba Hoy me haces el mundo Si una vez quise que te amaba No sé como que me sentaba loca Una vez quise que te amaba Y que por mí me da ahorita nada Una vez quise que te amaba Y cuando solo te refería Tú, que todo te haces mirar Y que tu are obliged Cabe que te amaba Tú, que todo te haces mirar Tú, que todo te han �biado Tú, que todo te haces mirar Tú, que todo te haces mirar Tú, que el año Tú, que todo te haces mirar ¡Gracias!